de la cárcel hasta un centro de vacunación. La información que surge de este viernes es que la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quien está privada de libertad en Santa Teresa, fue vacunada contra el COVID-19. Esto por una orden de juez. Aquí tengo la solicitud que hacen al director del sistema penitenciario para poder hacer el traslado en horas de la mañana. Y según nos indica él, fue desde muy temprano que se coordinó. Cuéntenos cómo fue la salida de Roxana Valdetti, a qué hora, el regreso, todo lo que saben de este caso y cuál es la solicitud que hace la jueza. Bueno, efectivamente nosotros fuimos a hacer la coordinación desde muy temprano por la mañana con el tema del vehículo para que ella fuera trasladada a Santa Catarina Pinula, específicamente al salón, al salón que ahí está en ese lugar. Y pues tenemos la información de que ya está de regreso en el centro. ¿Cuántas personas más han sido vacunadas dentro del sistema penitenciario por orden de juez? Bueno, por orden de juez únicamente dos, es decir, la persona que fue vacunada el día de ayer y el día de hoy, pues la señora vicepresidenta o vicepresidenta, la cual fue vacunada el día de hoy. Y también tenemos otras tres personas más privadas de libertad que fueron vacunadas, pero porque ellas se encontraban en Federico Mora y Federico Mora fue parte de una jornada de vacunación. ¿Cuándo se vacunaron ellos? Aproximadamente hace dos semanas. ¿Tienen otras órdenes de juez para vacunar a otras personas? No, todavía no, no tenemos ninguna solicitud o prácticamente esta es una orden que nos emite un juez para el traslado de la persona. Por tanto, pues nosotros debemos de acatar la orden de cualquier juzgado que así lo disponga. Sin embargo, la postura del sistema penitenciario es todavía en relación contraria a esto, porque tenemos más de dos mil personas con enfermedad crónica, ¿verdad? Diferentes enfermedades cardíacas, diabetes, la cual los vuelve vulnerables y tenemos alrededor de 860 personas que pasan los 60 años y también pues tenemos más o menos 240 personas con capacidad especial, entonces esto también genera cierta vulnerabilidad y esto nos está afectando un poco. Perfecto, desde las 8 de la mañana fue trasladada Roxana Valdetti en uno de los vehículos del sistema penitenciario para Santa Catarina Pinula. Ahí nosotros consultamos, dicen que fue rápido, llegó, se le atendió y de ahí inmediatamente salió nuevamente para Santa Teresa.